Espero que te encuentres bien y seas bienvenido a este nuevo video donde te voy a enseñar o te voy a en realidad mostrar como es que yo creé un abogado propio tipo Harry Specter que me lleve a cabo los contratos que yo pueda presentarle a mis clientes dentro de mi negocio de agencia de automatización de dirigencia artificial aunque ahora sea una startup, ok? Bueno, te cuento una mini historia para que entiendas por qué lo hice El otro día tuve una llamada con un cliente el cual parecía ser uno muy bueno, ok? Que lo que me pedía estaba por encima del precio que yo ofrezco, ok? Y resulta que vi que la mejor opción a la hora de presentarle la oferta dentro de un tiempo no va a ser por mensaje así nomás, de una manera tan informal sino que dije, a ver, ¿qué le puedo presentar a esta persona para que quede todo bien acordado? Y dije, a ver, no hay mucha ciencia, un contrato Dije, ¿yo sé hacer un contrato? No ¿Qué puedo usar para que me ayude a hacer un contrato? Ahí está la respuesta, ya GPT Así que, historia corta, y hasta dónde llegamos? Acá Me dice, básicamente un GPT, que lo llamo abogado contractual que tiene la foto de Harry Spector y, bueno, me crea contratos para mi negocio y te quiero mostrar cómo es que funciona, dale? Nosotros si le charlamos Buenas noches, ¿cómo estás? Nos responde, digamos, como cualquier persona Eh, contame, ¿qué tipo de contrato estás interesado? Eh, sí Buscaba que me hagas Eh, un contrato donde Eh, que pueda presentarle A un cliente Eh, sobre la venta De un software Eh, software Software Eh, de ya Automatizado Ahora Esperamos que piense Perfecto, acá nos va a pedir todo esto Perfecto, para poder ayudarte mejor necesito hacer todas las preguntas Nombre de tu empresa Descripción del software O sea, qué hace el software Precio Condiciones de pago Procesos de entrega Soporte Mantenimiento Revisiones Cambio Eh, confidencialidad Propiedad intelectual Que ahora le vamos a preguntar qué es Eh, y vamos a decirle Esto ¿Qué es? No, intelectual No, no No comprendo Ya nos debería responder Perfecto Esto incluye conversaciones Derecho de autor Patentes Claro, es como el derecho que yo tengo Algo que me pertenece Que es de mi creación Muy bueno Eh, bien Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es para responder todo esto Vamos a agarrar Otra Ya GPT Vamos a decirle Eh Actúa como si fueras Dueño De un negocio Y debes Responderle Esto A tu abogado Al cual le pediste Que te haga Un contrato De venta De software Para Un Cliente De que le pegamos Todo esto se lo copiamos Le ponemos Eh, no me atrepece el cliente Eh, que tiene la información Como es el cliente John Deer No, no, no Ah, bueno Vamos a decirle que sí Eh, continúa Otra vez Otra vez Bien Eh, soporte de presión Vamos a ver ya Perfecto Vamos a ir copiando esto Entonces Enforación requerida Plazo de entrega Vamos a copiarlo por acá Y vamos a ponerle Soporte Y Eh Con el conflicto De Completarlo Lo que falte De acá Sea necesario Ahora lo copiamos Y se lo pegamos acá Vamos a apiárselo Y ahora Tiene Lo que tiene Este abogado contractual Adentro de su base de datos Que la verdad Que es súper simple Yo le mando un ejemplo De la forma En la que quiero que sea El contrato Que Bueno Ahora la vas a ver El formato Así que no Me va un poco más chico Ahí va Y más adelante Te quiero mostrar Una función Que tiene que estar buena Esto Bien Perfecto Fijate Contrato de venta De software Entre Ecomind Nosotros Eh Yo soy dueño De Ecomind EI Solutions Que bueno Ofrecemos soluciones De inteligencia artificial Te lo voy a contar Más tarde igual Pero no importa ahora Eh Bueno Representada por un nombre En adelante El proveedor Y John D Representada por nombre El representante Del cliente En adelante El cliente Las consideraciones Generales Descripción Del software Digamos Lo que ofrece Respuestas automatizadas A preguntas frecuentes Integración con la base De datos de productos Y servicios De John Deere Capacidad de aprendizaje Mejora con Deere Mediante guía Interflash Interflash Interfaz amigable Para el usuario El precio Y condiciones de pago Los plazos de entrega Soporte Y mantenimiento Eh Todos estos detalles Como las revisiones Y cambios Eh Resolución de conflictos Y las firmas Ok Luego Ahora nosotros Lo que vamos a hacer Es Manualmente Pero también Podemos meterle Una acción Dentro del GPT Que eso se hace Viniendo para acá Podemos editar GPT Y acá En la parte De crear nuevas acciones Esto será Para otro video Igual Pero lo que hacemos Es meterle Tipo un JSON Por ejemplo Que indique Eh A ver como te lo puedo decir Como se debe conectar A otras aplicaciones Como por ejemplo Make Para Eh Que básicamente Pueda correr Un escenario En esta aplicación Que mencioné recién Que es Make Y que interactúe Con por ejemplo Otras herramientas Como pueden ser Google Docs O Google Sheets Ok Bueno Eh Entonces Nosotros estamos Aca Bien Eh Tenemos el Contrato Nos venimos a Google Docs Ponemos documento en blanco Lo que hacemos es Pegarlo Ok Ahora Contrato de venta de software Le ponemos un título Eh Con Eh Lorenzo Bien Con Lorenzo De John Tear Ahora Que hacemos Una vez que corroboramos Que el contrato Está todo bien Y demás Ponemos archivo Descargamos Ponemos documento PDF Y aca se nos queda Descargado Lo abrimos en otra ventana Y aca lo tendríamos Todo formalizado Una pequeña aclaración Este contrato No es algo No te digo que es ilegal Y nada de eso Eh Sino que te quiero decir Que no es algo formal O sea Es algo formal Pero A lo que veis que no es algo Oficial Ahí va Esa es la palabra No es oficial Es más que nada algo Como por palabra Pero es para aterrizar Esa idea Y que no quede tan en el aire Lo que vos Quedas con tu cliente Eh A la hora de ofrecerle algo Ok Por eso es que quería Eh Traerte esta herramienta Bueno Además Que se puede hacer con este GPT Nosotros le podemos decir Eh Resume Y explica Además De traducir Este contrato Que me Llegó El otro día Y acá Lo que hacemos Es subir un archivo Que agarrar desde la computadora Y Contract A ver ahí Acá Annal operation Contract Se la vamos a mandar Para que nos lo Resuma Bien Ahora va a estar leyendo El PDF Eso es lo que le pedimos Bueno ¿Cuál es este documento? Ahora te lo muestro Bueno Ahora tenemos De un lado El contrato Que sería todo esto de acá Que es de Nueva Delhi De India Y La verdad que no No nos vamos a poner a leer Todo esto Porque es bastante Y aparte está en otro idioma Que Es el inglés Pero bueno Acá básicamente nos dice Este documento es una invitación A presentar propuestas Request for Proporsal RFP Para un contrato anual De operación y mantenimiento De sistemas CPAP Y cables Esto ya directamente No entendemos que es Porque no tenemos contexto Pero A lo que quiero llegar Es que bueno Pero que nada Te traduce todo esto Después te lo resume Y hace que vos lo entiendas Ahora no nos vamos a poner A leer todo este resumen Porque no es la idea del video Pero te quería mostrar Que es una herramienta Esto que podemos usar No solamente para Resumir contratos Así como te acabo de mostrar Que es la segunda opción Pero también me quiero enfocar En la primera cosa Que te mostré Que te ayuda a vos A crear contratos Que van a hacer que En tu empresa En tu negocio En tu emprendimiento En el servicio Cualquiera sea que ofrezcas Que te veas más Que te veas más profesional Alguien como Más confiable Porque no es lo mismo Que te digan Bueno Mis servicios son 1200 dólares A que te pasen un documento Que bueno No es la mejor 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 opción Así digamos Esta solución Pero es algo Que te va a servir Al menos a mediano plazo Y a corto plazo Así que nada Como vi algo Que me fue De utilidad a mi Te lo quería compartir Espero que te sirva Nada Yo soy Agustín de Simone Si te ve Bueno No sabes quien soy Es tu primer video Que ves mio Bueno Me llamo August Tengo 16 años Tengo mi startup De inteligencia artificial Que se llama Combined and Solutions Que tenés la página En el sitio web Abajo Para agendar una consultaria Conmigo Y bueno Básicamente lo que hacemos Es ofrecer Servicios como este Que son GPT Especializados en áreas De tu negocio Para que automaticen Procesos Y que sea mucho más barato Menos tiempo Y menos problemas Para vos Y para tu equipo Y luego bueno También ofrecemos Eso es la parte De GPT Luego también ofrecemos Automatizaciones Donde bueno Agarramos diferentes Procesos de tu negocio Y vemos como nosotros Le podemos aplicar Alguna automatización Para que se haga solo Y que no tenga que depender Ni de vos Ni de nadie ¿Ok? Y luego también Algo que hacemos es Ofrecer agentes De inteligencia artificial O también conocido Como chatbots Pero quede tranquilo Que no son los chatbots Lineales Que son con botones Que son lineales Que sí Que no No Son chatbots Que pueden responder Así como chatbots Pero con toda la información De tu negocio ¿Ok? Así que nada Si te interesa Alguno de estos servicios Puedes agendar una llamada Conmigo completamente gratis No tenés que pagar nada Ni 50 Ni 20 Ni 100 Ni 200 dólares Así que tranquilo Y nada Nos estamos viendo Espero que te haya gustado El video Si fue así Coméntamelo Hacemelo saber Que me encanta ver Ese tipo de comentarios Nos estamos viendo Y Chau chau